¿Qué es el taller de la plomería? Las mujeres son muy buenas en todas las profesiones y no solo las tradicionales y la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña les dará al concluir un crédito a la palabra para que puedan iniciar las que deseen su negocio de plomería. Hoy por primera vez 25 mujeres del Valle de Etla van a marcar historia, van a empezar a capacitarse para poderse incorporar a la actividad productiva y a la actividad laboral. El gobernador Alejandro Moral nos ha instruido que todos esos cursos sean gratuitos. El Servicio Nacional de Empleo al término de un mes de capacitación otorgará una beca de 2 mil pesos a cada una de ellas. Además que podrán inscribirse como buscadoras de empleo en la bolsa del trabajo que manejamos para vincularlas a un empleo formal. Y así, juntos, en equipo, construimos el cambio.